... Nos encontramos con los hermanos Antonio y Juan González Mesa, escritores que portan la sangre y el ADN al proyecto literario multidisciplinar que ha triunfado en Internet, Tiempo de Héroes. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Juan, empiezo por ti. La novela Nación 2012, Tiempo de Héroes, cumple ya casi dos años. ¿Puedes hacerme una valoración de estos dos años, cómo ha sido vuestra experiencia? Hablamos de tu experiencia tanto en Internet como fuera de ella, porque también tienes en papel publicaciones, en fin. Sí. Hazme una valoración. Bueno, nosotros estamos todavía aterrizando un poco de la sensación de haber conseguido un tiro entre un millón, porque cuando tú haces algo en Internet y no somos los únicos que estamos haciendo algo en Internet de manera desinteresada, sin saber si al final va a llegar a algún sitio, hemos acabado publicado por Norma, que aunque la mayoría de la gente, como es lógico, lo relaciona con los cómics, dentro de los cómics es, digamos, la editorial en España, pero ahora que se atreve con la novela, pues, bueno, es que creo que hemos triunfado en ese sentido un rendimiento total del trabajo con respecto a lo que se ha conseguido. Estamos muy satisfechos. Bueno, ahora mismo acaba de llegar al papel, la habéis presentado, la habéis presentado hace pocas fechas en Madrid, tenéis un padrino de honor de excepción como Alex de la Iglesia, que también está metido el director de cine Alex de la Iglesia en un proyecto similar o está intentando hacer algo así, o apadrinar, o cómo es el tema de la Iglesia con respecto a... Pues Alex comentó en la presentación en Madrid que si había algo que le había impresionado también de nuestro proyecto es que él estaba abarruntando, ¿no?, con su equipo, supongo, pues, hacer algo parecido, un proyecto multidisciplinar, literario, audiovisual, imagino, gráfico, pero sobre novela negra, ¿no?, sobre... El crimen, el mundo del crimen. Y, claro, cuando él ve lo que estamos haciendo nosotros, pues, se nos ha adelantado. Bueno, eso, hablamos de proyectos multidisciplinar que, obviamente, la base es literaria, pero hay cómics, por eso también esta editorial ha entrado, bueno, hay... Y hay música, que también hay un gaditano de Rota, ¿no?, que es el que pone música... Antonio Trigo. Antonio Trigo. ¿Cómo veis los mundos y cómo explicaréis al profano, al que no ha leído nada de vosotros, este proyecto multidisciplinar, cómo se empieza a leer vuestra novela, que tiene varios autores, que tiene varios capítulos, que son muchas vías que confluyen en un mismo proyecto, ¿no? ¿Cómo lo explicaríais? Bueno, si te refieres a... para acercarse a la novela... ¿Por dónde empiezo? Puedes ir a la página web, a Tiempo de Héroes, www.tiempo-d-héroes. Sí, así no es que lo metas en Google, Tiempo de Héroes y entra... Esto va a ser facilísimo. Y allí pueden ir al capítulo 1 o ver a un personaje de los que le interesan, porque hay una galería de personajes... Eso es lo que quiero que me expliques, que puedes ir por personaje... Perfecto. Nosotros estamos terminando el acto 3, lo que sería el libro 3 ya en la web. Este es el 1. Entonces, puedes empezar a leer el 1, pero si ves que te interesa un autor en concreto, porque ya lo conoces, o precisamente porque no lo conoces, pues dices a ver qué capítulos ha escrito este autor. Pero, aparte de que también te puedes enterar un poco de otras obras que hayas hecho, o un personaje, bueno, pues voy a leer este personaje, te vas a dar cuenta de que con eso vas a avanzar poquito, porque llega un momento en que tú necesitas las historias de los otros personajes porque se cruzan. Yo recomiendo que empieces por el 1 y sigas por el 2 y sigas por el 3, pero ahí no puedo mandar en nadie. Aquí sí, aquí mandamos... Sí, aquí el orden está establecido. Claro, esto no es como Rayuela o los libros de Elige tu propia aventura. Quiero que eso quede claro. Aquí es un libro, entre comillas, convencional porque, bueno, tiene ilustraciones y viene de donde viene, es decir, que hay varios autores que hemos escrito la novela y que la hemos repasado y corregido, pero aquí no hay esa libertad de ir eligiendo como la hay en el logo. Podemos decir, haciendo un guiño a Daniel Estorach, que el origen, el germen, la semilla de este proyecto, hoy me ha pasado algo muy bestia de Daniel Estorach. No explicarme qué supone Daniel Estorach, qué influencia tienen vosotros en este proyecto, para el que no lo conozca y para que tiréis hacia atrás y conozca a Daniel también. Yo hago las preguntas al aire y... Puedo hablar también un poco, aunque los comienzos de tiempo de oro yo no estaba, no formo parte del germen, llegué un poquito más tarde, pero Daniel Estorach empezó a publicar su novela, hoy me ha pasado algo muy bestia, en un blog de internet, pues captando la atención de muchos lectores. Es no, es que nada más que esa frase... Las orejas se abren, ¿eh? Pues llegó el punto en que interesó a Norma Editorial, creo que es la primera novela que Norma Editorial publica, una editorial, como he dicho mi hermano, especializada en cómic, y a partir de ahí ha publicado la segunda parte, Identidades secretas, y ahora estamos a la espera de que publique, traiga el tercer volumen. Y nosotros lo que hacemos es una especie de... Basado en su ambientación, pues desarrollamos, ampliamos, ofrecemos nuevas perspectivas, nuevos personajes, y el germen es la invención de Daniel Estorach. ¿Cómo pensáis? ¿Qué es lo que es el punto fuerte? ¿Qué es lo que realmente engancha de la novela? Por decir, por quedaros con algo, en vuestra opinión. Yo creo que... Perdón, los personajes que se describen al principio son personajes que podrían pertenecer a una película o a una novela de drama, de terror, de lo que sea. Porque cuando tú haces un personaje que es realista y que es lógico, es decir, que lo que hace corresponde lógicamente a lo que le ha pasado y a como tú has descrito de su personalidad, entonces ese personaje no pertenece a ningún género. No estamos hablando de el Joker que tú dices, que sí, vale, mata porque está loco, pero le podría haber dado por otra cosa. No, aquí hemos creado un camino bastante claro, incluso habiendo personajes que no tocan con todos los instrumentos en la orquesta, incluso ahí su locura es lógica. Entonces creo que uno de los puntos fuertes es que va a haber tanta acción como en una novela solo de acción, que va a haber elementos sobrenaturales, incluso de ciencia ficción, en un entorno real, pero que los personajes te los vas a creer. Y vas a creer desde el principio al fin porque hacen lo que hacen. La adaptación al papel, yo es que nada más que la concedía obviamente en internet, ¿ha sido dura? ¿Cómo se pasa? Porque no es así un copiar y pegar, obviamente. Hay un proceso de adaptación, supongo que es muy duro porque... Y vanar todo esto y conducirlo en una misma dirección, en un mismo sentido, es muy complicado, supongo, vamos. Porque Norma decide que hay que unificar un poco lo que hay en internet. Hubo muchos autores... Claro, y el consenso entre vosotros, pues. Ya el consenso era difícil para llevarlo a la web, cuanto más para llevarlo a papel. Cada autor decidió escribir su personaje o su historia, uno es en primera persona, otro es en tercera persona, a través de un diario, hay muchos formatos. Y la editorial quería que unificásemos eso para hacer más fácil la lectura. Claro, que no chirriase mucho a los estilos o el cambio de vía, digamos. No es volcarlo directamente, es una adaptación al fin y al cabo. Y eso ha supuesto mucho trabajo. Si ya había un trabajo de corrección grande para llevarlo a la web, la adaptación que se ha hecho ha sido muy importante, de selección de ilustraciones también, porque hay muchas más en la web. Claro, te permite, claro, no debes decir infinita, pero la web te permite meter... Exactamente, a quien le interese a las ilustraciones, por ejemplo, pueda apreciarlas mejor en la web, porque hay muchas más, están a color, y el trabajo ha sido considerable. Bueno, con respecto al consenso, también te voy a decir que para que esto funcione, hay un momento en que tiene que dejar de haber consenso. O sea, yo por ejemplo, hemos creado los personajes y yo he hablado con cada uno de los autores y con Daniel porque hay una especie de línea roja que lo hemos comentado en otras entrevistas, que digamos que son propiedades de Daniel porque la ambientación es suya. Entonces, a él le puede afectar mucho en su libro o en otros libros que vaya a escribir su ambientación que haya, que te digo yo, por ejemplo, un villano que viaja en el tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente va a usar ese poder y lo va a usar y entonces le va a fastidiar a Daniel que exista ese tío que tiene ese poder. Esas líneas rojas las marca él. Incluso también a un nivel de uno, dos, tres rombos, ¿no? Podríamos hablar. Eso es lo que voy a decir. También habrá sido como máster de juego de roles, Daniel, ¿no? Y dice, bueno, estas son las normas y... Sí, pero solo en eso. Sí, hombre, vamos a decir, pero tampoco vivís todos en la misma ciudad, o sea que... La comunicación no es tan sencilla en ese sentido, ¿no? De hecho, la mayoría no vivimos... Exactamente eso vivimos. Los que estén a acercarse es vosotros, ¿no? Claro, claro. Sí, aquí el músico... Pero bueno, no ha participado en la elaboración del libro, por así decirlo. Claro, que no es. Vamos a sentarnos a tomar café y hablamos... No, el café, la cafetería es Facebook. Sí, pero... Es la cafetería virtual. Con respecto al argumento, yo, por ejemplo, al principio de cada libro digo, mira, va a pasar más o menos esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay alguien por una pega? Lo pongo un tiempo, ¿no? Nadie dice nada. Vale, a partir de ahí ya me habéis dado vuestra libertad. Entonces, ahora mando yo. Y ahí ya no puede haber consenso, porque cada uno va a tener una opinión distinta sobre cualquier cosa. A trabajar en una línea que venga... Hoy no, que... Eso sí ha sido como tú apuntas una partida de rol. Era el director de juego, le ponía unas líneas argumentales a cada autor y cada autor las cogía. Tenía que incluir esas líneas en sus capítulos y aparte aportar su propia idea. Y así ha ido todo confluyendo un poco hacia el encuentro de todos los personajes, hacia el final de la historia. Pero sí ha sido un poco como una... La elaboración interna del libro ha sido como una partida de rol para nosotros, para los autores. Sí, es que no. Además es que tiene una ambientación que es muy dada a... que se podría dar también en el futuro. Ojalá. Siendo coral la autoría de esta novela, de Tiempo de Héroes, ¿Os gustan, supongo, determinados capítulos unos más que otros, autores? ¿Qué capítulos o qué partes os hubiera gustado firmar que no habéis firmado vosotros? Hablando de envidia sana que no existe, o sea, ¿qué texto habéis envidiado más de los otros compañeros que...? Ya pensé. Bueno, piensa tú. Sí, bueno, yo aprovecho para decir que yo aquí en este primer volumen me encargo de unas noticias falsas que incorporamos, para darle mayor veresimulitud a la historia. Y como autor de personaje no aparezco hasta el siguiente volumen. ¿Y qué otro personaje me habría gustado? Todos tienen su aquel. Hay muchos que están encaminados hacia la acción, como Gato, otros son más intimistas, como Silvia o Pequim Pé, la que da nombre a la novela. No sé, me habría gustado escribir sobre Sebastián. Sí. Sebastián, bueno, Sebastián es un binomio, es Sebastián Senior y Sebastián Junior. Entonces, el padre es una especie de mafioso, una leyenda del mundo mafioso, porque maneja información privilegiada a base de chantajes, extorsión, etcétera, y aparte hace desaparecer cosas. Y el hijo se supone que va a heredar esa potestad, pero el hijo no es igual que el padre. Entonces, claro, llega un momento en que tiene que elegir y esa elección, esa libertad, es lo que te rompe por dentro. Si no hubiera podido elegir, pues no habría lucha interna. Entonces, nosotros a ese personaje lo metemos justo cuando empieza la posibilidad de elegir, porque antes sería aburrido. Quiero decir, ¿habéis dado el salto al papel? ¿Veis el salto de papel al cine? ¿O lo veis demasiado complicado? Supongo que es complicado. La televisión sería más lógico. Es una serie, ¿no? Cambiando de tercio, ¿cómo notasteis vosotros la vocación de escritor? ¿Cuál fue el momento en que os cambió el chip? Yo quiero, no sé, leyendo a Pogu, a Lovecraft, ¿cuál fue el momento en que notasteis que queréis escribir? Yo creo, no sé, yo creo que más o menos esa intuición de querer escribir la he tenido siempre. Me influyó mucho en la adolescencia del hobby, Sino de los Anillos. Creo que es algo que lo ha sucedido a muchas personas y enseguida te pones a coger el lápiz y haces tu primer capítulo de tus personajes. ¿Cuándo perdisteis la vergüenza de decir, dejasteis de llenar la papelera y dejasteis más papeles en la mesa? Yo nunca he tenido vergüenza. Es que... Vamos a ver, yo conozco mucha gente que escribe muchísimo pero llena las papeleras y no llena cajones de folios, ¿no? Eso es cierto. Y hay que dar un paso adelante que no a todo el mundo lo va. Ah, es que en mi caso sería como tener vergüenza de ponerte la camiseta de tu jugador favorito y bajar a la plazoleta a jugar. Yo te prometo que nunca lo he visto mucho más complicado que eso. O sea, lo que sí tengo el pudor es de intentar escribir algo bien escrito y no caer en... Bueno, en la excusa de... Lo de los gustos, el libro de los gustos no está escrito, lo que a ti tal, al otro Pascual, no. Tú escribe bien todo lo bien que puedas, repasa 15 veces y luego, entonces, molestas a la gente de tu entorno y le pides que se lo lean y te den su opinión. Pero no antes. Y bueno, ya molestas a un editor y le pides que te publique el libro. Pero no antes de haber hecho el trabajo todo lo bien que tú puedas. ¿Quién es la primera persona que leyó algo vuestro después de vosotros mismos? Pues en mi caso, literatura de ese tipo porque he sido periodista y entonces he escrito otro tipo de literatura, ¿no? Que yo he leído, que yo he leído. Sí. Pues respecto a la narrativa, pues ha sido mi hermano. O sea, que... ¿Cambiaba el ojo por...? Sí, pero... Pero él ha preguntado que no seamos nosotros. No, no, no. Vos somos mismos. Ah, bueno. Escribe. Porque mucha gente escribe y larga. Y no, hay que leer... En mi caso ha sido bastante afortunado porque, como te digo, me incorporé más tarde al proyecto y prácticamente ha sido, después de que los primeros vistos buenos del equipo de Tiempo de Héroes, pues el lector. En mi caso ha sido... En el caso de Antonio, ¿ustedes tienen novelas publicadas en papel? ¿Yo? Sí. Juan, perdón. Sí, sí. Gente muerta y se acaba de traducir al inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo está disponible en Amazon. Ajá. Y en Smashwords, pero se intentará poner también en Google Play y creo que habrá un stock de libros físicos también en Amazon. Ajá, en Amazon. Claro, esa gente funciona porque tienen unos almacenes enormes y entonces, bueno, la mayoría de las personas no pueden distribuir su libro por las tiendas de Estados Unidos, además, ¿dónde la vas a distribuir? 5 en Nueva York y... Pero en Amazon, pues, tendrán su paquete de sus 100 o 200 ejemplares a ver cómo funcionan. Mientras tanto, en digital. Y la verdad es que la historia... ¿Va funcionando gente muerta? Gente muerta va funcionando más a nivel de crítica y esperemos que eso redunde también, bueno, en la otra parte del asunto que es que se venda suficiente, ¿no? Como para que siga llegando a más gente, etcétera, etcétera. Volviendo a la venganza de Pekín, se presentó en Madrid con Alex de la Iglesia, en la FNAC, ¿no? Pues... También se presentó en Cádiz, pero hubo... Fue una presentación que no estáis muy contentos con ella, ¿no? Me contáis porque los organizadores... Bueno, podemos hablar de los organizadores, ¿por qué no? Es igual que cuando se hace algo bien, se elogia, pues si no se hace de todo bien, pues habrá que decir algo. Se ha presentado en Barcelona, en Bilbao, en Madrid y después de Barcelona se presentó en Cádiz. Y, bueno, coincidió con él con la Feria del Libro, pero no estaba incluida en el programa de alto de la Feria del Libro, era en un escenario distinto al Baldo Arte, ¿no? Y, bueno, creo que fueron cuestiones más logísticas que otra cosa o de... Había fútbol, había... Ese tipo de circunstancias que hacen que, bueno, que la gente decida no acercarse. Pero, bueno, nosotros nos presentó Rafael Narín, pasamos un rato muy agradable y es una experiencia más. Sí. Yo es que... Con lo que tú decías de aportar un poco de sentido crítico a esto, yo soy muy respetuoso con los oficios de los demás. Igual que... Dentro de que estoy aprendiendo a escribir, espero que respeten el mío. Entonces, yo creo que debe haber un oficio por ahí que sea organizar presentaciones de libros. Y las personas que se encargan de eso... A tiempo a tiempo se hacen máster de todo. No, no, pero cada vez la tendencia es al contrario, a que el escritor sirva para todo. Ah. Y lleve a su familia y se mueva por Facebook y por Twitter y lo que haga falta y que él es el responsable de que los sitios se llenen porque se tiene que mover, tiene que ser simpático, no puede tener cierto tipo de opinión en las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy aprendiendo a escribir. Yo no estoy aprendiendo a organizar eventos. Y creo que cuando, bueno, una librería o una franquicia o un bar incluso con libros que tiene un rollo cultural se dedica a eso, pues o tiene que aprender o tiene que poner a alguien y que se asegure, mira, este no es el día, lo cambiamos de fecha porque pasa esto, este y lo otro. Exactamente, tú no vas a poner un Madrid-Barcelona a competir con cualquier cosa, no digo una presentación del libro, pero es que cualquier cosa te la anula. Claro, igual que si yo estoy escribiendo una novela y entonces me viene un editor y me dice, mira, esta parte de la trama no funciona, eso es responsabilidad mía, yo no voy a decir que estaba viendo el fútbol mientras se me ocurrió esa parte de la trama, ¿no? Pues con esto debe pasar lo mismo, entonces muchas veces las presentaciones no funcionan porque no tienen que funcionar y otras veces pues porque no se ha puesto toda la carne en el asador. Siguiendo el futuro de Tiempo de Héroes, este es el inicio, este libro es el inicio, lo siguiente con no ver a la luz. Es más o menos un calendario. Esperemos que siga adelante, que se saque el segundo volumen, que se saque el tercer volumen, que esa historia ya está en la web, habría que adaptarlo. Exactamente, ¿estáis trabajando ya en la adaptación a la segunda? De momento está el recién nacido. Salió el 11 de abril en papel, creo, ¿no? Ya empieza a ser un tiempo para un libro que sale y que está en los escaparates de las librerías, ¿no? Todavía tiene más margen y tal, pero de fecha no sé si navidades, si febrero, si primavera. Es que el tema de la fecha y el tema de la realidad es como correr en cinta andadora y luego salir a la calle a correr. Te das cuenta que no tiene que ver, ¿no? Entonces, sí, a nosotros nos han dado fecha y luego las fechas se atrasan. Es más, yo creo que si alguna vez nos dieran una fecha y nos dijeran, mira, ¿qué va a salir en esta fecha? Empezaríamos a pensar el libro va a salir en blanco o aquí falta algo. Os voy a hacer un par de preguntas quizá un poco tópicas. ¿Qué libro os hubiera gustado escribir a cada uno que no habéis escrito? Y sobre todo, ¿de qué escritor de los grandes habéis aprendido más y más os gustaría parecer o que se os relacionara con él? Como influencia, a mí me ha marcado mucho Stephen King, por decir alguno, quizá, en el sentido también de que es del autor del que más novelas he leído. Después hay muchos otros, Tolkien, Anne Rice, me habría gustado mucho escribir confesiones de un vampiro, por ejemplo. Es que, claro, yo iba a decir Drácula. Quiero decir, hay como, hay dos libros de vampiros y todo lo demás está en medio. Claro, está Drácula, que además, dentro de la literatura, yo entiendo que, bueno, leer Drácula es como encontrarse una UCI en el siglo XV, por la estructura, por la arrogancia, por, bueno, coger a un personaje histórico y transformarlo en un mito, etc. Lo tenemos tan asumido lo que es Drácula que la mayor parte del tiempo no lo valoramos. Y sería muy bueno como olvidarse todo lo que tú sabes de la novela y que te la volvieran a presentar y que te dijeran, mira, este libro fue escrito en esta época. Nadie había relacionado hasta el momento que un boiboda o un varón o un conde rumano o tal. En fin, entonces te quedarías así y dirías, Bram Stoker. Y luego, entrevista con el vampiro, después de Drácula, coge a un vampiro y lo transformas en protagonista con conciencia. Y a partir de entrevista con el vampiro, que no existiría si no existiera Drácula, ahora ya viene todo lo demás, de nuevo. Pues ya tenemos Crepúsculo, cosas más o menos acertadas, incluso eficaz o vampiro, etcétera, etcétera. Pero son los dos grandes puntos de inflexión de esta historia. Por último, aunque no hablemos de ser pretencioso o no, yo creo que habéis supuesto vosotros vuestro proyecto Tiempo de Héroes un hito, en tu opinión lo es. Os lo voy a volver a preguntar y ya sé lo que me vais a responder. ¿Creéis que se van a estudiar en las universidades, en las escuelas, este tipo de proyectos? ¿Llevar algo a internet y luego en el ser multicultural, en el multidisciplinar, que haya música, que haya ilustraciones, que haya literatura y que luego pase al papel y que pueda pasar en el futuro? En las universidades se estudia ya cualquier cosa también, eso habría que decirlo, pero es un poco una broma. Sí, pero no organiza el evento. Pero sí, yo creo que tiene su... Ya no es tan solo el que la novela sea bien escrita, o sea interesante, narrativa, sino el método de trabajo utilizado sí creo que es interesante, que no le tiene por qué interesar al lector, pero sí más a nivel interno, a nivel de autores, como te has organizado, como qué está suponiendo internet para contacto de personas, de grupos de personas alejadas en distintas ciudades, pero que se ponen a trabajar en un proyecto en común, que además se permite algunas distintas disciplinas, eso sí es muy interesante. en ese sentido la pregunta sigue despertinente porque se están haciendo cosas nuevas, el mundo editorial está cambiando y son, no se sabe muy bien hacia dónde... Sí, y el público, el tipo de público, primero por el dinero, que cuesta un libro, 20, 25 euros, pues no, cualquier joven a un clic tiene una novela, que te puede enganchar o no, pero vamos, si no, otro clic, vete a otra. Yo creo que el estudio de lo que está pasando, perdón, no solo con tiempo de héroe, bueno, de hecho, antes de tiempo... No, pero tú tienes que venir de tiempo de héroe. Sí, 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 pero bueno, de todas maneras, me gusta responder lo que realmente pienso, ¿no? Esto es como cuando tú has hecho una mudanza a una casa, está todo por medio, o sea, lo que ha pasado y lo que está pasando en el mundo de la literatura es la casa con todo por medio y los que estudian son los que tienen que ir ordenando las cosas y ahora mismo ese trabajo es inmenso pero es que hay tantas cosas ahora mismo que estudiar trayectorias literarias de gente que se lo está montando por su cuenta que se pueden estudiar incluso también en las escuelas de economía o de marketing. o sea, yo estoy convencido de que dentro de 100 años dirán, mira, estos chavales que empezaban se anunciaban ellos mismos por internet y tal igual cuentan que luego se empezaron a asociar en una especie de gremios en que uno se especializaba en esto y lo otro. No sé cómo irá pero Tiempo de Héroes a mí me parece una buena novela y como novela debería la gente acercarse a ella y lo demás ahora mismo ya para mí es anecdótico y para mí ya ha pasado. Como ha llegado hasta aquí es una historia muy bonita y muy particular ojalá se estudie pero yo no quiero competir con el resto de las novelas siendo algo curioso. Mira qué guay está esta novela para cómo ha empezado. Si el proyecto la idea el germen es bueno la novela es mejor eso es lo que tienes que vender. Pero yo quiero que me juzguen como si un solo escritor hubiese empezado a escribir una novela de superhéroes y lo hubiese terminado el solo. Sí, porque tú no eres máster de internet ni no sé qué tú eres escritor. Y si es escritor lo que quieres hemos utilizado las herramientas que tenemos acceso Exactamente la tecnología ponen en vuestra mano pero lo que haces sois escritores. Exactamente la idea era esa se utiliza todo lo que tienes a mano toda la inventiva toda la tecnología toda la informática pero es una novela al fin y al cabo ¿cómo se hace un coche? Bueno, pues sí es interesante pero yo quiero que el coche sea igual. Además que yo creo que eso al lector le tiene que dar igual y nosotros tenemos que pensar que eso le puede importar a un profesor o a un investigador de literatura de dentro de 50 años por supuesto que le tiene que importar y que busque las raíces y que nos estudie cada uno de nosotros etc. Al lector le tiene que dar igual tiene que disfrutar y todo lo demás es oye perdóname la vida es que éramos mucho y era difícil de coordinar no, eso a mí no me vale pues pedirle un deseo a cámara respecto a la novela al futuro vuestros proyectos ¿qué tiene? Pues el primero del que hemos hablado que salga el segundo volumen el tercer volumen que guste a los lectores y que se acerquen al libro que lean el primer capítulo pueden leerlo en la web y creo que se engancharán bueno yo ya lo he comentado a mí a nivel personal me encantaría que dentro de unos años mi hija se leyera el libro y le encantase eso me gustó mucho y eso le que le gusta a mi hija claro y que si algún libro mío o en el que yo he colaborado le ayuda a acercarse a la literatura eso sería un orgullo pero y luego ya no a ese nivel sino en general pues yo creo que esto debería pegar un petardazo debería haber en el futuro no muy lejano una serie de televisión juegos de ordenador aplicaciones etcétera y bueno que los integrantes del grupo que hemos estado ahí desde el principio hasta el final recojamos los frutos mayores o menores pero que que veamos una recompensa material a nuestro trabajo que también eso ayuda a seguir escribiendo como es sin duda claro sin duda pues ha dicho la venganza de Pequín es el principio de tiempo de héroes y habrá una trilogía y espero que tengáis mucho éxito pues muchísimas gracias 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 gracias